¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Cuando estemos a hacer nuestras notas Brindaremos contigo esta chile Por los sueños que vas a cumplir Cuando estén rebocando las doce Seleremos, señores, con gusto Ese vino a placer en los dos Te sonido, santo, en resistencia Y tranquilo, tu fiel corazón Un libre, libre, feliz en el mundo Si es que nadie pierde tu mente Te podremos correr en la frente Con el oro y las perlas del mar Y se me hace un recuerdo que da dos De la infancia feliz que pasó Selemos a este día tan dichoso Tu familia, mariachi, siguió ¡Gracias! Bueno, seguimos en canciones bonitas Pero antes de continuar Yo quiero que Luis Marina nos regale Unas palabritas a todos los presentes Por ese detalle de mariachi Bueno, primeramente le doy gracias a Dios Por un año más de vida Y le doy muchas gracias A todas las personas que me acompañan En este día tan especial de verdad Y también a mis primas que vienen desde California Bravo Eso lo agarro muchísimo, muchísimas gracias A cada uno de ustedes ¡Fuerte aplauso! ¡Bien! 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 Bueno, Rosumarina, quisiera saber si existe algún tema, alguna canción con la que el María Chico va a complacerte en esta oportunidad. Esa no la tenemos. Esa no la tenemos. Que ya lo dije. Esa es la ropa. ¿Cuál? Es mi madre, muchachos, que se escuche bonito. ¡Bien! Yo soy una mejor mujer del mundo. Ella nunca trae su verdad. Ella nunca me ríe. Ella no me apoya. Ella es la que sufre cuando sufre. Ella es la que llora cuando sufre. Ella es la que llora cuando sufre. Dios la hizo con toda su nobleza. Ella es tan tierna que vivirá. Hay niemen, no me apoya. Ahí no me apoya. Estaré con mano de paciencia. Es mi madre lo que me empeculned. Ella es la que necesita. Ay, yo, mi vida la con washes y Марca. Es la que requiera perderte KY Your mind. Le canto a la mujer ¿En qué la canto? Le canto a su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es como la tan inmenso Como el amor de Dios Hoy eres su madre La canción que guardaba en tu sonro La canción que guardaba en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se miran a mi voz Para decir mi madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Nos damos aplausos Bueno, seguimos de canciones bonitas Pero antes Vamos con que las hijas Nos regalen nuevas palabritas también Bueno, primero que todo Pues le doy gracias a ustedes Por estar aquí con nosotros Por acompañarme En mi silla tan especial Para encamar Pues me siento muy feliz por ella Porque pues Ella hace rato quería esto La verdad quiero decirle Que la amo mucho Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros Por todo su esfuerzo Por comprendernos tanto Por creernos tanto Gracias por apoyarnos en todo Te amo mucho ¡Fuerte el aplauso! 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 No, pues que Gracias por todo Lo que ha hecho por nosotras También le agradezco A todos ustedes Por estar aquí En un día tan especial para ella Que la amo mucho ¡Y que no chille! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos con un lindo homenaje Para los marinos un homenaje de parte del mariachi quiero que tomes asiento, por favor, para esta próxima canción sabe ser una cosa ese nombre de este tema y que se escuche bonito el aplauso sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar sabes una cosa no encuentro las palabras ni me les sorribo brosa quizás con una rosa se lo tenga de decir sabes una cosa sabes una cosa no encuentro las palabras no encuentro las palabras de la mente mi corazón se lo tenga de decir sabes una cosa sabes una cosa madre te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa la vida te desea llegar no encuentras el cielo por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo gordito que sentí lo gordito que sentí cuanto me conocí con la llave sube sobre su corazón yo te quiero yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa sabes una cosa y este es un aplauso bien bonito y bien fuerte bueno bueno nos vamos con las palmitas al arriba alegres porque así se escucha el show del mariachi para todos ustedes al mirar tus lindos ojos al mirar tus lindas portas yo te quiero un show ay pero como que Chabela me le cambiaron el nombre a la mujer mucho gusto Chabela a ver como es como dice ay a ver luz marina eso y al mirar que no te quieres y al saber que no te piensas todos dicen ay eso el luz marina luz marina es el hombre que venimos bueno a todos mucha atención porque vamos a lanzaparte a brincar una mariachi ¿qué dicen? Marachín, cubanile broma Marachín, cubanile broma El mayor del perro, que valero, que valero El mayor del perro, que valero, que valero Menos de los fue de la clase interesante a cada vez Marachín, acompáñame por favor Y con ella necesito cuatro damas Que pasen a la próxima parte del sol Una, dos, tres ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga yo la ayudo con ese plato, venga Acá Una, dos, tres, falta una, falta una, falta una Venga, venga Damas, cada una de ustedes Más jugador músico El que usted más le guste, ¿listo? Aproveche que eso es zapato, cójalo de la cintura No lo voy a soltar, pero rapidito Porque le dirá la más que ahora Acompaña el amigo acá, o sea, acompaña aquí a tu perro Acompaña el amigo del guitarrón Y usted se va por allá con el amigo de la estropeña Ustedes y marinas se vienen conmigo Y ya que seamos listos, decimos Un, dos, tres Se prende la pieza, esta noche vamos a beber Ay, mamá, me se va, ¿por qué voy a ver? Se rucho, se rucho, se rucho Esta noche me se rucho, se rucho, se rucho Porque soy el que lo conoce No, 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 no Yo soy señor Peter Ay, mamá, ay, mamá, yo soy señor Peter Ay, mamá, ay, mamá Damos una vuelta y rápidamente se hace el lado del mariachi Porque ahora vamos a repetir el zapateo, ¿listo? Vamos con el zapateo que vimos hace un momento Y os varie la guía en este zapate como puede Y dice Marachico, águile Colombia ¡Hey! Marachico, águile Colombia Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo Hey, hey Y ahora sí decimos todos a buenas Hey, hey, hey ¿Cuándo va? ¿Qué pasó? ¿Por qué huye? Que se escuche bonito Ay, luz marina ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Así es, así es En mi municipio de Colombia Así es Un placer Sopartito Gracias en esa ocasión En especial Luis marina Mil bendiciones Pasan a rico Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Gracias Gracias.